Oración a la Divina Providencia del mes de enero 2024. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divina Providencia, te agradezco por todos los favores que he recibido y que de tu providencia siempre me ha acompañado. Te doy gracias porque siempre estás muy cerca de mí, ayudándome en todas mis necesidades. ¿Qué sería de mí una pobre persona, desamparada, triste, con problemas económicos y con grandes dificultades, si tú no me ayudaras? Por eso te agradezco y en este primer mes del año te doy gracias con todo mi corazón. Te agradezco y por eso encenderé las doce velas de la Divina Providencia durante este año. Me las ha bendecido el sacerdote y encenderé una por mes para darte las gracias. Divina Providencia, tú sabes que no lo hago por un mezquino interés, sino en realidad necesito que me ayudes por favor para que no me falte casa, vestido y sustento, pero sobre todo para que no me faltes tú. Oh Divina Providencia, a lo largo de mi vida, tú lo sabes, han sido muchas las dificultades, los problemas que he superado. Sígueme ayudándote lo pido y dame esa fortaleza que necesito para seguir adelante y no detenerme ante las adversidades, sino al contrario, aferrarme a ti y caminar hacia adelante. Oh Divina Providencia, en este año que está comenzando, te pido que me ayudes por favor y que no me falte nunca lo necesario para mi hogar, sobre todo que no falte el alimento cotidiano, que todos tengamos lo suficiente. Te pido que ayudes a mi familia. Han sido muchas las situaciones en las que tú sabes en que me he visto muy difícil, muy apretado, sufriendo por pensar que no me va a alcanzar, por pensar que no voy a poder ayudar a mi familia como ellos se lo merecen. Por eso te suplico, oh Divina Providencia, que en este año no nos falte nada, sobre todo para cuidar a mi familia. Ayúdame para poder apoyar a mis hijos, sobrinos y nietos, y que de esa manera yo me sienta tranquilo, sabiendo que ellos estarán mejor. La vida es difícil. Tú sabes lo mucho que yo he luchado, oh Divina Providencia, lo mucho que me he esforzado para seguir adelante, lo mucho que he trabajado. Por eso ayúdame, oh Divina Providencia, y que en este año todo sea tranquilidad, amor y esperanza. Te suplico que mandes a tus santos ángeles a mi vida para que ellos me custodien, y de esa manera puedan ayudarme y protegerme contra las dificultades financieras. No quiero deberle a nadie. Quiero salir rápido de mis deudas, y sobre todo, manda a mi ángel de la guarda para que me cuide y me prevenga de cuando vaya a caer en las deudas, o en la avaricia, en la codicia, y eso me vaya a traer problemas, ayúdame por favor con mi ángel de la guarda para que me sepa orientar y me sepa decir que ese no es el camino, que esa no es la solución, que debo de serenarme para no caer en el pecado del endeudamiento. Te suplico que tus santos ángeles cuiden mi caminar para que todo se multiplique, que de esa manera tenga yo un buen trabajo y nos vaya muy bien, que tengamos ganancias, utilidades, y de esa manera estemos todos tranquilos. Yo sé que el dinero no es lo más importante de la vida, pero lamentablemente es indispensable para cuidar nuestra salud, para tener un techo en donde vivir, para estar tranquilos. Que en este año no nos falte ese lugar tan maravilloso que tenemos hogar, que podamos pagar la renta adecuadamente o tener una propiedad nuestra, para que de esa manera nos sintamos tranquilos y seguros sabiendo que nadie nos va a sacar de nuestro bello hogar. Te pido sobre todo, divina providencia, que te hagas presente y que cuando lleguen las dificultades económicas, nosotros tengamos fe para confiar, para estar tranquilos, pero sobre todo para hacer oración. Y de esa manera, a pesar de las dificultades y de la tormenta, sepamos pedirte de rodillas que nos ayudes. Todo está en la fe, que es capaz de mover montañas, pero tú sabes, divina providencia, que en muchas ocasiones me falta fe, me falta esperanza, me falta esa confianza que sólo tú me puedes dar. Por eso, oh divina providencia, hazte presente en mi vida, te lo suplico, y fortaléceme para que no me ponga nervioso, para que no pierda el sueño, sino al contrario, para que me ponga a rezarte, a alabarte y a confiar en ti. Permite que la abundancia llegue a mi vida, que no me sienta constreñido y limitado, que tenga abundancia de todo, de amor, de salud, de santidad, de buenos amigos, de personas maravillosas que estén a mi lado, que me hagan sonreír, que me hagan sentirme bien, feliz y contento. Oh divina providencia, ayúdame para que todos los días sucedan cosas maravillosas en mi vida, para que me sienta muy tranquilo. Tú sabes que con el paso de los años he sufrido mucho, pero ahora me pongo en tus manos para estar bien. Te suplico que a toda mi familia nos vaya bien económicamente, que no tengamos problemas, pero enséñanos también el don de la humildad, porque si lo tenemos todo y no somos humildes, podemos perder el piso y se nos puede olvidar que todo lo hemos recibido de ti, que todo es una bendición del cielo. Ayúdanos divina providencia, te lo pido con todo mi corazón, para que todos los días recordemos que nuestro mayor tesoro eres tú y la vida que tenemos aquí en la tierra. Definitivamente no sirve de nada tener todo el dinero del mundo si no somos felices. Por eso que lleva una abundancia de alegría en nuestra familia, en nuestra vida, y de esa manera nos sintamos tranquilos y contentos, sabiendo que lo mejor estará por venir. Que tengamos una sonrisa en el rostro, que seamos felices con las cosas más pequeñas de la vida, como es la sonrisa de un niño pequeño, como lo son con nuestros familiares. Enséñanos a conformarnos con poco, pero a tener en abundancia. Oh divina providencia, ayúdanos por favor para que nunca nos falten esas fuerzas para seguir adelante, esas fuerzas para tener paz en el corazón, esas fuerzas para descubrir que lo más bonito viene de ti. Oh divina providencia, gracias por escuchar mi oración. Y vuelvo a reafirmar que en los momentos más difíciles de mi vida, tú siempre me rescataste, y por eso me siento tranquilo, contento y lleno de esperanza. Gracias divina providencia, porque estoy aquí gracias a ti, y eso me llena de gozo y de mucha esperanza. Tenía desconfianza por este año que comienza, pero ahora me siento tranquilo, y sé que tú me vas a ayudar, que no hay nada que temer, que a pesar de que las cosas en el mundo estén más caras, que sea más difícil ganar el dinero necesario, tú me vas a ayudar, porque tu providencia admirable se derramará sobre nosotros. Amén. Y a ti, Padre eterno, cuida por favor nuestro hogar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. A ti, Espíritu Santo, danos la sabiduría para tomar buenas decisiones que nos lleven a la abundancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Y a ti, Hijo, Señor Jesucristo, ayúdanos para tener fe y confianza, y que cuando lleguen las dificultades, sepamos ponernos de rodillas ante la divina providencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Divina providencia, que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en el último momento, el más grande de los sacramentos. Amén. Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haberme acompañado en esta videoreflexión. No se te olvide que todos los días le pido a nuestro Señor en la cruz por ti, ¿verdad? Te pido que tú también reces por un servidor. Y nos despedimos diciendo esta bella oración. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti, y a Jesús y Dios mío. Jesús y María, denme su santa bendición. Amén. No se les olvide regalarme un me gusta, que Dios se los pague y que el Señor me los bendizca, a todos ustedes. Amén.